Con la convicción de que fue el violín quien lo encontró a él en 1995, Alfredo de la Fe le contó a De Boca en Boca el secreto de sus múltiples violines. Le encanta la salsa pese a haber estudiado con los clásicos y hoy sigue haciendo música al lado de grandes y reconocidas orquestas. Alfredo de la Fe llegó hace 12 años a una feria de Cali y se quedó en Colombia por amor. Estamos con él para hablar hoy en De Boca en Boca. ¿Cómo lo enamora usted ese violín? ¿Cómo duerme usted con ese violín? Cuéntenos esa pasión. El violín es mi instrumento y yo creo que el violín se puede sacar de lo clásico y es por eso que siempre he buscado distintas clases de violín. Tuve un violín acústico, después tuve este violín que está aquí, que es un violín midi, un violín que se conecta a un computador y hace cualquier sonido de computador y ahora tengo... Este es mi nuevo juguete. Este es un nuevo juguete, este tiene cuatro cuerdas. ¿Este tiene seis cuerdas? Usted le hizo poner también a los fabricantes... Hay un fabricante de violín que está haciendo este violín de seis cuerdas, que es un violín, una viola y un cello. Este es el cuarto que él fabrica. Y aquí en América no se conocía. O sea, cuando habla uno con los músicos, pues el baterista tiene esa pasión por la percusión. Esos sonidos del violín, ¿qué le produce ese sonido? No es el sonido del violín, es el sonido de la música. Ahora, cuando uno toca un violín, uno siente la vibración de la nota que está haciendo, que le recorre todo el cuerpo. Entonces es una cosa como de terapia, yo diría. Es una cosa que lo lleva a un otro mundo. Yo creo que la música, cuando uno está haciendo música, no hay nada por encima de eso. Uno está en el cielo. ¿Por qué el violín? ¿Por qué un niño chiquito de cuatro o seis años decide empezar a tocar violín? Bueno, yo creo que el violín me escogió a mí. Que yo no escogí el violín. Yo vi un violín cuando yo tenía dos años en televisión y pensé que era algo de la fantasía. Algo que no existía. Después de los cuatro años me encontré frente a frente con un violín en una tienda y me di cuenta que sí era real. Y cuando yo tenía seis años, mi padre llegó a la casa con un violín que se había encontrado en la basura. Ahora, el violín es un instrumento clásico. La única escuela del mundo donde se puede aprender a tocar violín es en la escuela clásica. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé con el violín clásico. Pero a la misma vez mi mamá no se perdía programas de radio y televisión de música cubana, de música bailable, música como la Orquesta Aragón, como Chapotín, Benimore, todas esas grandes estrellas cubanas. Entonces yo tenía esos dos lados. Tenía el lado clásico de la escuela y de mi padre, que también fue músico. Yo creo que en mi caso es genético. La música es genética. ¿Y el violín es un instrumento muy difícil de tocar? El violín es un instrumento bastante complicado de tocar, pero yo creo que cuando uno escoge, cuando el instrumento lo escoge a uno, no hay nada difícil. Es como una... es como penetrándose uno. Claro que uno tiene que estudiar, tocar todos los días. ¿Y usted es consagrado y dedicado y juicioso? Yo soy consagrado ya al trabajo. O sea, ya yo no estudio tanto como quisiera. Porque las presentaciones no me dejan. Los compromisos no me dejan. Pero cuando tengo oportunidad, claro está que me compenetro con mi violín. ¿Cómo entra un violín a la salsa? Bueno, el violín está en la música cubana, en la música bailable, en la orquesta Aragón, está hace mucho tiempo. El violín, como solista, soy yo el que lo introduje a la salsa, que fue con la orquesta Edi Palmieri en el año 73. O sea, ya el timpito. Y era una orquesta donde había trompetas, trombones, saxofones, donde yo era el único violinista. Porque hasta ese momento, las orquestas que tenían violines tenían dos o tres violines, violas, chelo, como viene siendo lo que viene siendo la salsa, los pitos, lo que viene siendo las trompetas, los trombones, los saxofones. Me imagino que no fue fácil entrar como primer violinista a una orquesta tradicional de salsa. Contemos con esas anécdotas o esas cosas. No fue fácil, porque yo venía de una escuela, como te digo, donde el violín era un instrumento acompañante. Usted muy pequeño, estudió en el conservatorio en La Habana y después fue becado para irse a Polonia, el conservatorio de Varsovia. Sí, no estoy mal. Ajá, sí. Bueno, cuénteme, ¿cómo hace uno por allá en Polonia? No, uno cuando tiene nueve años y va a Polonia no hace absolutamente nada, cuando viene como músico, uno va a desestudiar. O sea, yo me acostaba a las once de la noche, pero exhausto totalmente, me tenía que levantar a las seis de la mañana a estudiar. Entonces no era mucho lo que se podía hacer. Uno que otro domingo me llevaba a pasear, a conocer el idioma muy raro, un idioma que no es como el inglés o otro idioma, el italiano, que se asemeja al de uno, que uno no le aprende palabras. Esto es totalmente diferente. Y la mayoría de los domingos uno está preparando lo que tiene que mostrar el lunes. Entonces no era tiempo para nada, sino para estudiar. Y de ahí sí me voy a Nueva York. Y ahí conocí a José Antonio Fajardo, quien yo considero el mejor flautista de música cubana, de música bailable del mundo, de la charanga. Y él es el eje que me enseñó toda la raíz. O sea, uno va aprendiendo con cada músico que toca, con cada persona que alterna en una tarima, uno va aprendiendo algo, pero Fajardo sí le debo la parte de la raíz. ¿Usted obtiene una beca, que solo cuatro latinos? Yo estuve becado a... Ya yo creo que hay más latinos que hayan entrado a Juller, pero en aquel momento era muy difícil entrar a una escuela como Juller. Había que presentar un examen muy riguroso. Pero para mí siempre fue fácil. Yo a los 11 años tocaba Mendelssohn y Tchaikovsky, cosas que no puedo tocar hoy. Porque ya hoy me dediqué a otro estilo de música. Ya hoy toco música popular en un violín. Alfredo de la Fe es muy cubano, pero se hizo en 1992 ciudadano colombiano. ¿Cómo es esa mezcla? Bueno, primero que todo, yo creo que el músico ciudadano del mundo. Ahora, yo aquí en Colombia encontré tierra, encontré familia, encontré amigos. Y si uno tiene la oportunidad de viajar y estar fuera del país, qué bueno hacer la representación del país que le está dando a uno todo. Que es Colombia. Pero Alfredo de la Fe, ¿qué tiene el cubano? Aparte del sabor. De todo, también. Uno es del país. O sea, yo nací en Cuba. Yo tengo eso en la sangre. Hablemos también de esos ritmos, de esa fusión de ritmos. ¿Ha creado usted también como música? O sea, ritmos cubanos, con salsa, con son, con... ¿Cómo es esa mezcla? Bueno, creados no porque están creados ya, sino que uno como músico trata a veces de romper la monotonía. Yo pienso que muchas veces un estilo da resultado, como lo dio la salsa en una época, por ejemplo. Y los músicos se quieren quedar ahí y ya no quieren cambiar. ¿Por qué? Por miedo a perder ese mercado. Está bien eso. Pero entonces uno como músico para tratar de romper la monotonía empieza a combinar cumbia con salsa, empieza a combinar mucha gente como Irakere, han combinado el jazz con la música cubana y para ser un poquito más interesante. Pero yo creo que uno lo está creando, uno simplemente está buscando combinaciones que le den resultado. Pero ya la música está creada. Bueno, ¿qué emociona, aparte de la música? ¿Qué emociona muchísimo a Alfredo de la Fe? Hay muchas cosas. Me emocionan, me emocionan los aviones. Yo soy aeromodelista. Me emociona ver a alguien que está mal ir saliendo adelante. Yo quiero hacer un paréntesis, llevar un mensaje, y es para la gente que está consumiendo droga y que está pasando maluco. O sea, yo consumí droga 22 años y empecé a pasar bien maluco. Pero bien maluco. Y alguien me ayudó y pude salir adelante. Entonces, a mí me emociona ver otras personas salir adelante como salí yo en una época y ahora me siento súper bien. Al otro lado se vive bien. Es un ambiente entonces muy difícil, este de la rumba y del sabor y de la noche y de la salsa. Es difícil para que lo quieren. Yo en este momento llevo 7 años de rehabilitación total, donde disfruto igual de la noche, donde disfruto de la rumba, de la música. Hoy en día el músico que está surgiendo está más encarretado con el deporte, con las cosas sanas, que con la droga. O sea, ya eso está quedando atrás. Ya esa moda de que para hacer música, yo era uno que pensaba que para hacer música tenía que estar drogado. Y eso no es verdad. Uno se cree Dios. Hasta Dios se llega a creer. ¿Lo más bonito de su carrera, de su profesión? Lo más bonito es uno poder hacer algo que le gusta. Yo digo cuántos médicos frustrados no hay por ahí. ¿Cuántas personas tienen que pochar la tarjeta todo el día y hacer algo que no le gusta hacer? Yo digo que qué bueno que uno tiene la oportunidad de hacer lo que siempre le ha gustado. Yo siempre quise ser violinista. sigo siendo violinista y cuando me muera quiero ser violinista. Entonces, esa es mi fortuna, el saber qué quiero ser desde que nací. ¿Y la fama no lo altera un poquito? Trato de que no sea así. Yo pienso que es difícil manejar eso. Por eso siempre digo que no quisiera esa fama tan grande como tienen ciertas estrellas que ya dejan de ser, ya dejan de tener vida propia. Si no, no puedes salir a la calle tranquilo. Yo todavía puedo hacer eso. Yo todavía siento que porque Dios me dio un don que es llevar felicidad a la gente, no me pone por encima de ellos, sino que saludo a cualquiera de tú a tú y cualquiera le puede enseñar a uno. Bueno, ya para finalizar toquemos un poquito de violín y cuénteme su pieza musical preferida, su canción preferida, su logro, la cosa más difícil que le haya tocado hacer como músico y usted diga salí avanti con esto. Bueno, yo creo que lo más difícil es trabajar con mi productor con el que estoy trabajando ahora, Israel Tannenbaum. ¿Por qué? Porque me exige mucho. Porque además tiene una trayectoria miedosa. Tiene una trayectoria miedosa, pero sobre todo que me exija. A veces nos agarramos aquí. Creo que la canción más querida la escoge el público. O sea, uno, como uno las está creando, son como hijos para uno. Entonces uno no sabe cuál es la oveja negra y cuál es el bueno. Entonces, aquí te dejo con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!